Federico Betanzo, Néstor Valda, abanderados y escultas, y una de las unidades de nuestros bomberos. Alejo Montes Montero, voz de mando. Ivana Ortuño, abanderada. Escultas Marisol de Franco y Burgo Raúl. Ya comienza oficialmente entonces el decile, y aquí frente al palco se acerca la delegación de Ensenada. Lo recibimos con un aplauso. Fundada el 23 de enero de 1896, Presidente, Comandante Mayor Rubén Pocay. Jete de Cuerpo, Comandante Mayor Gabriel Pocay. Representante de la institución. Cuerpo integrado por 96 hombres y mujeres. Delegación acá. Gracias.